Hola amigos, ¿os habéis parado a pensar qué sucede por mi cabeza segundos antes de disparar una imagen? Pues en mi canal de Patreon vais a poder ver cómo encontramos la magia en todo momento, cómo exploramos la luz en el entorno que nos rodea y sobre todo, cómo analizamos a la pareja que vamos a fotografiar. Vais a aprender a mirar y encontrar el máximo potencial en lugares como este. Y como no, os vamos a enseñar a trabajar con el flash fuera de cámara de una forma súper creativa. Y voy a hacer hincapié en cómo entender la luz, indistintamente cómo sea esta. Y si podemos tener la suerte, trabajaremos con este tipo de luz tan dura. ¡Os espero en Patreon, amigos!